Las conversaciones entre representantes del presidente en ejercicio y los delegados de Nicolás Maduro acabaron en Noruega sin el anuncio de resultados o avances concretos. Y en los Estados Unidos, el fiscal especial a cargo de la investigación de la trama rusa dijo que si el presidente Trump no hubiera cometido un delito, el reporte lo indicaría claramente. En el Noticia Mundo veremos entonces por qué no fue imputado el mandatario. Soy Alejandro Ramírez, los invito este sábado y domingo al repaso que semanalmente damos a las noticias globales más destacadas. Nos vemos por CB24 y EBTV Miami.